Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 26 de julio. Son las 8.48 y a estas horas los futuros apuntan a una apertura ligeramente bajista como podemos ver en Europa. Poca cosa. Los futuros americanos también están con un poco de bajada, nada destacable. En divisas no hay grandes cambios. El boom rebota tras las fuertes caídas de ayer. Parece que nos volvimos a acordar de Draghi, como podemos comprobar. Una caída muy fuerte que se ha parado a la altura de la media de 200 en el gráfico de 60 minutos. Y en materias primas tenemos caídas relevantes en el oro con menos 0,65% y subidas en el petróleo del 1% gracias al dato de inventarios de petróleo del Instituto Americano del Petróleo que se dio ayer por la noche a las 10 y media y que muestra una caída de las reservas bastante mayor de lo esperado. La referencia de Estados Unidos, pues como siempre, poca cosa, nunca se suele mover mucho. Llegó a tocar el Standard & Poor's máximos históricos durante la sesión pero luego retrocedió y cerró más o menos sin un cambio importante, destacable. Hoy es día de reserva federal, la sesión va a estar bastante condicionada por esta reunión de la FED. Ayer a última hora hubo un cambio bastante importante y es que los futuros sobre fondos federales estaban descontando solo al 48% como en los últimos días una subida de tipos en diciembre pero a última hora hubo un repunte de esas posibilidades y pasaron de 48% a 54%. No sé si un poco en previsión de lo que pueda decir hoy la Reserva Federal que insisto, a las 8 será la cita clave, a las 8 de la tarde la cita clave del día. Informaremos luego en directo sobre esas horas de lo que vaya pasando. El Nikkei ha subido 0,48% y a destacar que es uno de los días con más resultados que se están publicando. Por ejemplo en España hay un aluvión, no nos ha dado tiempo aún a analizarlos. Bankia y Avertis de momento ya parece que han sido mejor de lo esperado pero entre otros también están publicando Bank Inter, Endesa, Mazfre. Habrá que esperar que el mercado los analice y que veamos en apertura cómo va abriendo cada uno. En Europa y en Estados Unidos exactamente igual una lluvia de resultados enorme que pueden condicionar bastante los movimientos del día y destacar en todo caso en Estados Unidos la subida en el fuera de horas del gran rival de Intel AMD que sube 7,4%. Desde el punto de vista técnico pues seguimos igual. Creemos que la pérdida de este soporte en el futuro del Eurostox daría pie a bajadas bastante más fuertes y por encima de esta resistencia pues justo al contrario. En Estados Unidos pues insistimos tendencia alcista inapelable, lenta pero alcista y no hay mucho más que comentar. Gracias y hasta luego.